Hoy vamos a hablar de por qué ya nadie se casa o se quiere casar y si se casan que se están divorciando quién es realmente la ministra Ana Caterina Müller y otro par de cosas que no se quieren perder es The Welcome to Chepe, un programa para los matrimonios felices El matrimonio es para siempre Por más que escucho esa frase siempre me hace reír Pero antes de comenzar con el episodio quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, etc. De donde se quieren informar pero también que estamos por acá con un nuevo episodio de Welcome to Chepe todos los sábados y videoartículos inclusive en YouTube Además de lunes a viernes hay un episodio del podcast diario de noticias junto a nuestro boletín y un informe de conferencia de prensa inclusive, en serio, todo lo que ustedes necesitan para informarse gratis de lunes a viernes Lo último es que aún cuando lo hacemos todo con muchísimo cariño pero ustedes son ustedes mismos y sus suscripciones las que nos permiten estar por acá Recuerden que pueden suscribirse en Patreon.com y tener acceso a contenido especial y diferente también tienen las membresías del canal o aceptamos donaciones Están bien y yo creo que no le damos la suficiente pelota Tenemos stickers y fuera de barra tenemos stickers bien cool O sea, vean, les he estado pegando a mi compo últimamente, no sé si ya notaron Y aquí tengo la de Welcome to Chepe, no sé si lo pueden ver, espero que sí Aquí tengo la de Prensa Canalla y tenemos un montón más, vean Tenemos más caritas felices O sea, ¿quién no quiere una carita feliz? Yo tengo tratado de una carita feliz, no sé si sabían Caritas felices, tenemos de Welcome to Chepe, tenemos de No Pasa Nada Tenemos, ma, qué picha todo, o sea Quiero, quiero un sticker que digan, qué picha todo Prensa Canalla, ma, 20 de 10, en serio Nos pueden ir a buscar a la tienda Toda la información queda en la descripción para que la vayan a ver De todas las cosas e incluyendo el merch Ahora sí, volvamos a las grandes noticias de la semana Y es la lista gris 29 diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley para sacar a Costa Rica De la conocida como lista gris de la Unión Europea Que es en la que están los países no cooperantes en materia fiscal El proyecto fue votado a favor de 29 diputaciones de Liberación Nacional Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y Nueva República Entonces sí, puntos para ustedes si lo notaron Los partidos que votaron en contra, que faltan en esa lista No son ni más ni menos que el partido de gobierno y Frente Amplio Además de un solo diputado en Pelé Con todo y lo mucho que Chávez quiere Ariel Robles Y hay gente que quiere que esperemos muchísimos años más En este caso, el diputado Ariel Robles de El Frente Amplio Explíquele por qué eso sería un atraso enorme, señor ministro Cosas más vacilonas como habla a veces, ¿verdad? Pero bueno, se imaginan, el PP se da ahí, el Frente Amplio, juntos En el mismo lado de una decisión política Cosas que pasan y qué guardar Algo que me dijiste es que ahora, con el proyecto ya aprobado en primer y segundo debate Vamos a tener que ver si Chávez lo firma, lo veta por completo o lo veta parcialmente Porque sabemos que se ha manifestado en contra de este proyecto Y el ministro de Hacienda también Lo cual es rurísimo y ya vamos a ver por qué Y Pilar tampoco ha sonado tan convencido El veto parcial es una de las posibilidades donde el Ejecutivo estaría totalmente de acuerdo en el texto base que nos saca de la lista negra Pero no estaría de acuerdo en el gol que metieron algunos diputados De liberar de un impuesto de renta extraterritorial a las grandes empresas que sacan sus capitales hechos en Costa Rica Lo sacan afuera, tienen una buena ganancia y cuando regresan no pagan nada Ahora esto es una opinión pero no debería ser una controversia Este proyecto o uno que nos ayude a salir de la lista gris Debe ser ley de la república lo más pronto posible y podría tener grandes consecuencias negativas si no lo hace Por ejemplo, la salida de empresas europeas que ya están instaladas en el país La limitación de acceso a fondos de organismos multilaterales y bilaterales Y la exposición a las auditorías más intensivas por algunos organismos de control fiscal internacional En todo caso, si el presidente la firma y se vuelve ley, existen ciertos dudas de si efectivamente esto va a posibilitar que el país quede fuera de la lista de países no cooperantes ¿Por qué? Porque los representantes de la Unión Europea le pidieron al país que debía estar listo a más tardar el 8 de septiembre Ya que más tardar este 15 de septiembre, que ya pasó, inicia el proceso de revisión de avances para valorar si el país sale de la temible lista gris Tal vez welcome to CHPE, donde todo el mundo hace todo hasta el final Si se da un veto parcial, algunos artículos se devolverá a la Asamblea Legislativa para que los y las diputadas acepten el veto de los artículos O voten por un resello, que necesitaría 38 votos, para que finalmente sea ley sin la firma de Rodrigo Chávez La verdad es que esto lo estamos grabando antes de que Chávez tome la decisión Entonces, por acá les dejamos la decisión que tomó Chávez Le comunico al pueblo de Costa Rica que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de vetar parcialmente ese proyecto Esa ley, perdón, de la República La estamos vetando por razones de oportunidad y conveniencia Pero sobre todo por razones de conciencia Sin embargo, más allá de las decisiones, queremos hablar del proyecto Lo que tiene, lo que le falta, la importancia de salir de esta lista gris lo más pronto posible En un súper mini resumen, la idea del proyecto es crear un impuesto sobre las rentas pasivas que se producen en Costa Rica Es decir, dinero que se genera sin necesariamente estar activa en ello como alquileres, inversiones financieras o tipo bursátil Así tal cual lo está planteando en su primer poblador Pero el proyecto se transformó en un golazo que terminó exonerando de varios millones de millones de colones a algunos deudores Que actualmente se encuentran en cobros judiciales El proyecto aprobado determinó que no se podrán cobrar impuestos sobre inversiones que se hagan en el extranjero Pero que provengan de empresas establecidas en el país Esta última modificación generaría un impacto grande en términos de recaudación Y lo más curioso de todo, esta última exoneración no la solicitó la Unión Europea La iniciativa según estimaciones de Hacienda generaría que el país deje de percibir 21 mil millones de colones Que el proyecto perdonaría a grandes deudores de esta renta extraterritorial Y de la misma manera y en los próximos años alcanzaría hasta los 64 mil millones de colones En fin, lo más preocupante de todo es que por esta maroma de la asamblea legislativa El ser votado el proyecto no habría margen de recibir modificaciones Para que la revisión de la Unión Europea que inicia este 15 de septiembre de nuevo Pueda sacar a Costa Rica a la lista Y es hasta posible que no se alcancen los votos para el resello Moviéndonos a otro tema pero todavía en la asamblea legislativa Esta semana también por medio de 41 votos Las diputaciones aprobaron la moción para interpelar a Ana Caterina Müller La ministra de Educación por la actual crisis en la educación, por supuesto El objetivo es que Müller brinda cuentas acerca del más reciente informe de Estado de la Educación Y además varios temas de los cuales se ha mostrado preocupación desde la asamblea Como los criterios técnicos de la luta a la educación, el resagro de la lectoescritura, los programas de nivelación académica, las pruebas de dominio lingüístico, la infraestructura educativa, la negociación contra el presupuesto que le toca, etcétera, etcétera Todos aquí sabemos que hay varias cosas por las que le pueden consultar Entonces ya no queremos seguirle preguntando a los chiquillos, haga la lista de los planetas, porque esa lista cambia cada año La fecha no se ha determinado todavía, se hizo meramente la votación de la moción, como les dije, 41 votos a favor, que de hecho fue una votación unánime Todas las diputaciones que estaban presentes a la hora de la votación estuvieron a favor, mientras que los restantes fueron 16 diputados que estaban ausentes, por supuesto Y bueno, ya hemos hablado muchísimo de todos estos temas, pero hoy queríamos darles un enfoque un poco diferente tal vez de Müller Y es algo que hemos estado diciendo por encima en varios episodios, y es que este señor realmente tiene un RAS Curriculum Comencemos con que tiene más de 35 años de experiencia y muchas de ellas afuera del país, además de una carrera de 15 años como representante de la UNESCO Según su currículum se graduó de su bachillerato y maestría en áreas de educación en Brasil y su posgrado en gerencia de empresas en una universidad de El Salvador Además de una gran cantidad de certificaciones y capacitaciones y cuatro idiomas diferentes Sería tan complicado darles todos los puestos que ha tenido, pero les voy a mencionar unos cuantos Fue jefa de la Oficina de Planificación Curricular de la UNED, especialista en Organización de la Enseñanza a Distancia En la UNESCO, especialista en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas, etc Consultora para la Organización Panamericana de la Salud, el MOP, la ONU, etc Jefe o líder de equipo de Jordania, Perú, Vietnam Si me siguen, o sea, si me siguen A ver, desde mi humilde opinión, Rodrigo Chávez ha cometido bastantes numerosos, inclusive una podría decir, errores Como presidente, sin embargo, Müller, no podría yo decirle que fue uno de esos Yo lo hubiera contratado, yo creo que todos aquí lo hubiéramos contratado Tiene un currículo brutal, solo que algo tal vez valió mal en medio Tenemos dos teorías por acá, o algo les hace en casa presidencial Que a ver, puede ser O realmente, no todas las personas están hechas para estar en la política Como profesional de la educación, increíble trabajo Como ministro de la educación, uno podría opinar diferente Pero bueno, ya saliendo de la política por hoy La semana pasada se dio a conocer que apenas un 26% de graduados de medicina Aprobaron el examen de conocimientos médicos de Costa Rica El Ecom, Ecom Costa Rica Este examen desde el colegio lo llamaron más una certificación Y es la primera vez que se realiza en el país Y los primeros médicos en Centroamérica en tenerla Además aseguraron que serviría de guía también para las universidades Puedan reforzar áreas o conocimientos específicos Y muy, muy importante Ahora lo necesitan aprobar para poder siquiera incorporarse al colegio Y por ende poder ejercer como médico Esta prueba se trata de entre 140 y 160 casos Los estudios clínicos de materias básicas que según la presidenta del colegio, Margarita Marchena Cito, cualquier médico general debe saber en la consulta diaria Como les decía, de 323 aplicantes de las 8 diferentes universidades del país De las carreras de medicina y cirugía Únicamente 86 personas lo aprobaron La universidad con mayor porcentaje de aprobación fue la UCR Con 50% Sin embargo, solo hubieron dos personas que lo hicieron Entonces aprobó uno y el otro no Verdad que había fallado Tampoco se podría decir obvio a la UCR Las demás universidades ya subieron entre el 30 y el 40% La UNIVE con un 19.4% La Sanjuda de Estadeo con un 11.1% Y en el final de la lista está la UIA Que aprobaron únicamente dos estudiantes de los 55 que lo realizaron Es decir, tuvieron un porcentaje de 3.6% de aprobación Sin embargo, parece que hay un poco más en la historia Que solo el porcentaje de aprobación que lanzó el colegio Por ejemplo, según la Nación El Colegio de Médicos únicamente entregó a los estudiantes y universidades Un informe con sus calificaciones y áreas de mejora Esto generó que, por supuesto Los egresados no estuviesen satisfechos Y comenzaran un proceso por la vía judicial Entonces, ahora, de hecho Por cumplimiento de una orden judicial El colegio tuvo que haber entregado El examen de conocimientos médicos Calificados a cada uno de los profesionales Que no lo aprobaron Para que cada quien pueda revisarlo individualmente Y realizar los reclamos respectivos Puedo recibir el examen Que obviamente no podían hacer Si no les daban el examen Además, algunos apelan porque es innecesario Un comunicado de prensa firmado por varias De las universidades privadas Asegura que ya sus egresados aprobaron Varias líneas antes de llegar a ingresar al colegio Incluyendo el IFOM, por ejemplo El cual es una prueba estandarizada internacional Que necesitan para ingresar al internado Y poder graduarse Aseguraron también que una evaluación de conocimientos No es una herramienta para valorar La formación médica nacional Y una gran queja que tienen Es el hecho de haber hecho público los resultados Antes de siquiera consultarles Para tomar acciones pertinentes Solo fue como Esto fue lo que pasó Impresiones de todos Inclusive, según Teletica.com Un grupo de doctores Valoran el demandar al colegio Por otras inconsistencias en la prueba Ponen en duda, por ejemplo El alto costo del examen Las fechas Y la forma en la que lo aplicaron Y estas dudas Y las medidas tomadas Salieron desde antes De siquiera aplicar la prueba Como para que no crean Que la molestia Viene únicamente del resultado Ya de antes se venía hablando de él Uno de los abogados De estos médicos aseguró que Y cito Nos dimos cuenta De que las personas Que conforman el comité evaluador No cumplen con los requisitos Para poder coordinar La realización del examen En la aplicación Por ejemplo Aplicaron un MEP Básicamente Para que una persona Egresada Aprobe el examen Debe de aprobarse El examen general Por encima de 70 Y también 18 de las 25 subáreas De conocimiento Tienen que estar Por encima de 70 Ahora Estas subáreas Bueno Son básicamente Las especialidades médicas Cirugía Medicina interna Pediatría Ginecología Verdad Etcétera Lo que pasa Es que cada subárea Tiene un número Diferente de preguntas Y hay algunas Que tienen inclusive Tres preguntas Únicamente ¿Eso qué quiere decir? Al final Si por ejemplo En estas subáreas De tres preguntas No contestan correctamente Las tres Ya no consiguieron un 70 Por ende No lo aprobaron Así que como todo En este país Muy dudoso Y nada puede salir Como solo fluido Y bien hecho Y bueno Aprovechemos Ahora sí Que esta semana Quitando estas cosas Estuvo relativamente tranquila Y hablando de que cada vez Menos personas Se quieren casar Y ni qué decir Tener hijos Pero se han preguntado ¿Por qué será esto? Podría ser por falta De compromiso Una pérdida En las creencias religiosas Ejemplos paternales No tan positivos No sé Pueden ser un montón de cosas De hecho le preguntamos A Chad GPT Las principales razones Como para ver Qué nos decía Y ponen varias Que suenan bastantes Aceptadas Puedo decir Mayor aceptación De relaciones no matrimoniales Sí Experiencias personales previas Sí Énfasis en la carrera De independencia Cambio en las prioridades Miedo al compromiso Cambios culturales Y una de las razones Es preocupaciones financieras Y yo creo que todos Tienen razón Pero como Le dejamos la psicología A los profesionales Aquí Alexa Hablemos del dinero Según el financiero Para celebrar Una boda en Costa Rica Hay que pagar Lo mismo O más Que la prima De un carro del año No sé Necesita más información Yo me quedo con el carro del año Gracias En algunos lugares Los precios van Por ejemplo Con 80 invitados A la hora del almuerzo De 3 millones Hasta 35 millones de colones Con 300 invitados ¿Se imaginan? No sé Pero bueno Al final No se enojen Hay todo tipo de bodas Para todo tipo de parejas Y a ver Si ustedes se quieren casar En serio Adelante Y hay mil formas de hacerlo Con fiestas más pequeñas Inclusive sin fiesta Sin embargo La fiesta de la boda Creo que es algo Que está demasiado metido Como en nuestra cultura Y para muchas personas No va una sin la otra No se puede casar Sin tener esta boda Por lo que digo Es que tampoco es extraño Que hayan tantas generaciones Que no lo quieran ahora Porque muchas cosas Han cambiado Y el cambio de prioridad Viene de la mano Con la cantidad de dinero Que uno está dispuesto A pagar por una fiesta Para casarse Y si no va a la fiesta ¿Para qué casarse? Mentira 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 Es un chiste Yo sé que me van a odiar Por ese comentario Es una opinión Nada más También tomemos en cuenta Que en el 2021 Que ha sido el más alto Los últimos 5 años Se divorciaron 14.543 personas Ustedes entienden Que esos son casi 40 divorcios al día Pero bueno Para cerrar Les cuento Un plan perfecto Para el fin de semana En el podcast Ponete el día Un podcast por cierto Buenísimo Buenísimo Que sale de lunes a viernes Con las noticias nacionales Les agregamos los viernes Una idea de plan Para el fin de semana Hora de teatro Exposiciones de arte Películas para ver Festivales Hasta tatuajes Para apoyar perritos Y hoy se los quiero Extender a Welcome to Chepe Porque nada Quiero decir O sea Más que vivan los perros La verdad Y todos los animales Realmente son seres Tan 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 Supriores a todos nosotros El sábado 16 Y los otros próximos dos O sea sábado 23 Y 30 de septiembre Podrán ir a ver La obra de teatro El Principito Edición Saguate El teatro El escenario En Plaza Tempo Escazú Estará teniendo Una función A las 4 de la tarde Con esta obra de teatro Que está basada En la famosa historia Del Principito Pero con un pequeño twist Porque ahora el solo Se convierte en cambio En un saguate Que sueña con conocer Un niño que le dé un hogar La idea de esta obra De teatro Es esparcir El mensaje Más Importante del mundo Bueno Digamos que uno De los más importantes Si no estoy en acuerdo Y es el cuidado De los animales Y educar El valor De la adopción De animales Abandonados A la cultura Costarricense También de paso El 23 y el 30 de septiembre Se van a estar realizando Jornadas de adopción De perritos De territorios aguates Desde el mediodía Hasta las 4 También tienen Entregado donaciones Etcétera Para que vayan a ver Toda la información Las entradas Cuestan 7 mil Las entradas Las pueden ir a conseguir En el escenario CR.com También lo pueden ir a buscar En la tropa Cable.com O por medio De whatsapp Escribiendo Al número 6135 7968 Para que no se lo pierdan Si tienen la oportunidad De ir Si tienen la oportunidad De llevar a niños O niñas Para que Les vayan inculcando Esta cultura De que los perros Son lo mejor del mundo Pero bueno Hasta acá Llegó el episodio de hoy Muchísimas gracias Espero que lo hayan Disfrutado un montón Nos vemos cada estado Por acá Y nos vemos Todos los días En todas las redes sociales